Estamos hablando de este himno de Extra Radio, de que van un poco los temas de este disco que estamos escuchando A ver, pero te lo digo todos así rápido, venga, Ciclón es como, digamos, el prepárate va a estallar el obús ¿Sabes? Es una declaración de, como un poco decir de qué va el rollo, de qué va el grupo tal Crapulismo es una historia de amor bizarra, ¿sabes? De un amor, digamos, platónico, ¿sabes? En la cual, es una noche de moca, ¿no? Entonces tú empiezas, llegas, sales, te castigas el chorizal, ¿sabes? ¿Sabes? Para, si luego sí tienes suerte, pues tampoco te vale tan muy pronto Entonces tú llegas, ves a la chica de marras, tal, dices, joder, ¿cómo está? No sé qué, no sé cuánto Pero luego al final, colega, entre las mocas que tienes, tal, no sé qué, pues acabas, pues eso, está la pierna Te acabas como sin comerte el agujero un donus Luego, la policía del rock, ah no, viene Wario, Wario es una vera a la película de los Warios Y entonces, pues, también está un poco tirando, tiene una doble visión hacia el rock y tal, también, ¿no? O sea, es un poco pillar la película de Wario, se habla de Cyrus y tal, pero utilizarlo también como metáfora, una cosa así La policía del rock va de los bocachaclas, de la gente de... pues que te vende algo, ¿sabes? Que realmente lo que hacen es decir, yo pillo esto, lo hago portada, te lo vendo y luego lo tiro, ¿sabes? O sea, lo que es los críticos de... de música y de revistas, las radios, tal, no sé qué, ¿sabes? El Ruta 130 es un homenaje al autobús que todos conocemos, ¿sabes? Entonces, que se juntan ahí los Junkies de Marra, los curreras del Políngano, el autobusero que va vacunado Y también era el autobús que pillamos, pues era el Barrabás, cuando era Monchinorris Mi barrio, en 1963, pues, como lo indica, pues es un poco lo que te comentaba al principio Es lo que había ocurrido cuando era Monchinorris y esa... Lávate el cuello es una historia de desamor O sea, no es una historia de desamor, es como decir, colega, tú imagínate, te enrollas con una pija, ¿sabes? Y al final intenta llevar su rollo, ¿no? ¿Sabes? Entonces te dice lávate el cuello Es de ese cuello, ¿no? Lávate el cuello es una expresión de chiquitín y mete una rumba ahí Eh, Mojón Man Mojón Man es... Habla un poco de lo que es el... La peña que va de web de liste y luego en el fondo son unos fachas Da igual que sean peperos, que sean del color, pero luego, ¿sabes? Que van muy de buen rollo y luego, pues, eso Eres un fascista, lo creas o no Culebras del rock Me estoy tirando mucho el folio porque es que tenemos un cerro de temas Es que la voy a decir troco, a ver si te callas Culebras del rock Pues eso es lo que hemos hablado antes Que de muchas poses de poca clase Soblar los culebras en el rock and roll Eh... Luego viene air guitar, que esto es una de mis primeras letras Que me molaba un montón hacer un homenaje al air guitar, ¿sabes? Porque nosotros hemos sido muy fan de hacer air guitar en el barrabás En el canciller, en la sucursal Ahora en el Excalibur, ya que nos pillo un poco más de puretas Pero bueno Y no había escuchado a nadie que haya dedicado un tema al arte de tocar la guitarra sin guitarra, ¿no? Y bueno, de hecho han elegido el tema, este lo van a poner en una serie de Willy Toledo No sé cómo se llama Cuestión de sexo Cuestión de sexo Y entonces, luego como tenía un solo brutal que es del truss Pues lo hemos puesto en otra pista Y como es un solo Y lo del rollo instrumental da mucho juego Pues lo hemos llamado fly y nube Trepanando a un chaletero Que la fly y nube es la guitarra del truss Y eso Y luego boca chanclas Pues es el típico bocaza, ¿sabes? El típico chivata o tal No sé qué Que al final Acaba con su cuerpo en el vertedero Pues listo ¡Gracias!